Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No te escucharé Me falta tu me amas Me falta ayudar Contigo Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y yo volveré jamás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú No lo cambiaré jamás No lo cambiaré jamás